¿Qué es la Comisión de Estudio de la Comisión de Estudio? ¿Qué es la Comisión de Estudio de la Comisión de Estudio? ¿Qué es la Comisión de Estudio de la Comisión de Estudio de la Comisión de Estudio? ¿Qué es la Comisión de Estudio de la Comisión de Estudio de la Comisión de Estudio? ¿Qué es la Comisión de Estudio de 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 la Comisión de Estudio? Entonces, es necesaria la gestión a nivel nacional para poder apalancar recursos y poder fortalecer los proyectos que tenemos aquí en nuestro departamento. ¿Durante ese estudio en comisión se tendrán que asistir los dolientes, los diferentes secretarios y directores? Claro que sí. Es importante que una vez iniciemos la comisión de estudio, pues se van a citar a los secretarios para que ellos les expliquen de qué manera se van a invertir estos recursos, cómo va a ser el manejo de los proyectos y cuál va a ser la población que se va a beneficiar y cómo se va a direccionar precisamente estos proyectos en cada uno de sus sectores. ¿Cuándo estaría conociendo ponente ya iniciar el estudio en comisión? Yo creo que ya a partir del día de mañana ya el presidente debe designar ponente para iniciar de manera inmediata la comisión de estudio de este proyecto tan importante como lo es el presupuesto del departamento Arauca Vigencia 2025.